Se torna por esa información desde Jesús Marí. Vamos ahora a Surco. Ahí nos vamos a enlazar con nuestra compañera Stephanie Medina, quien nos trae también toda la información respecto de un curso de mini paracaidismo que está ofreciendo el Ejército. La información desde la Escuela de Paracaidismo de Surco ha comenzado para iniciar de una excelente manera el verano y las vacaciones muy útiles con las clases de mini paracaidismo que se van a realizar aquí a cargo del Ejército peruano. Tenemos edades desde los 7 a los 14 años que están recibiendo formación respectiva. El coronel Carlos Romero del Ejército nos va a dar detalles sobre algunos tipos de clases, cuáles van a ser las medidas para que se pueda iniciar de buena manera las vacaciones útiles aquí en la Escuela de Mini Paracaidismo. Buenas tardes, soy el coronel Carlos Romero Díez, director de la Escuela de Paracaidismo del Ejército y con la bella de nuestro comandante general Luis Humberto Ramos Súmedes y nuestro comandante general de la Primera Brigada de Fuerzas Especiales, darle la más calidad de bienvenida a esta escuela. Bien, ¿cuáles son los detalles de los alumnos? ¿Cuál es la mínima edad, la máxima edad y qué formación reciben? Bueno, primero que nada, antes de contestarles su pregunta, decirles que el Ejército abre sus puertas para recibirlos, encontrar una alternativa para los señores padres de familia y formar aquí una idea general de lo que es el paracaidismo militar en dos semanas. Bien, ahora justo vemos que algunos pequeños ya se están lanzando. ¿Qué preparación reciben? Porque de buenas a primeras no se pueden lanzar. No, en estos momentos se están lanzando de una torre que simula una aeronave en vuelo para que ellos fortalezcan y tengan desde muy temprana edad superar sus miedos y enfrentarse a los retos que tiene la vida, ¿no? Bien, a esto vemos a niños y niñas. ¿Ellos en qué formación han recibido antes? Tenemos una psicóloga que nos apoya en la parte psicológica, la parte física y sobre todo seguir los pasos del aprendizaje del paracaidismo militar en la área de instrucción con toda la medida de seguridad. Esto implica, pues, la zona de aterrizaje, falsapuerta, calponte de suspensión, torre de balanceo, de tal manera que ellos puedan estar aptos para subir a la torre. Bien, ahora estamos escuchando que ellos están cantando mil, dos mil, tres mil, cuatro metros. ¿Son los pies? Claro, claro. Esos son los pies. Lógico, esos son los momentos en que estamos ahí ya en aeronave, en vuelo, contar los cuatro segundos para esperar la apertura de un paracaídas y poder realizar el descenso controlado. ¿Y los interesados qué es lo que tienen que hacer? ¿A dónde tienen que llamar? Nosotros estamos a su disposición de la ciudadanía en general. Estamos aquí en la Escuela de Paracaídas del Ejército, dentro de la primera brigada de fuerzas especiales, a través del Comité de Información de la Unidad. ¿Y dónde se tiene que llamar? Al 467-1574, le darán mayor información de detalle. ¿Cuánto duran las clases? Son dos semanas intensivas. El día de hoy la progresión toca todo el conocimiento del área técnica. Hay otro grupo que está haciendo piscina. Y así, en forma gradual, podemos darle instrucción también de primeros auxilios, conocimiento de nudos y aparejos, y todo un tema... Bien interesante. ¿Y los alumnos se pueden asimilar al curso de manera inmediata o abren grupos? No. ¿Tienen que separar un grupo que se abra o entre inmediato? No, no, no. Tenemos un grupo de acuerdo a la capacidad y la demanda de este curso. Y estamos nosotros para su entera disposición. Muchas gracias. Es la información que tenemos desde Surcos. Así que si usted desea inscribir a su niño o niña entre 7 a 14 años, puede llamar al Ejército y obtener información de la escuela de mini paracaidismo y así poder llevar de una manera inusual, porque es inusual llevar clases de mini paracaidismo, pero sí excelente, desestresante, súper saludable, y poder ayudar a los pequeños a enfrentar uno de los miedos, que puede existir, que es la altura con la asesoría y capacitación técnica especializada en lo que es el paracaidismo de quién mejor que la escuela del Ejército del Perú. Información desde Surcos. ¡Claro! ¡Claro! No todo, no. ¡Sodía para los pe...